Llegó la hora de cantar Llegó la hora de bailar Luces empiezan a girar El baile ya va a comenzar Palmas empiezan a sonar El público esperando está Y aquí me voy a presentar Yo soy Nacho de Gavilar Aquí, aquí, aquí no habrá nadie Que pueda aburrirse Si tienes problemas Dejarlos afuera Vení a divertirte Aquí no habrá nadie Que pueda aburrirse Hoy traigo mi ritmo Yo quiero cantarte Vamos a bailar Abran cancha Que yo le traigo la alegría Abran cancha Que ha llegado en Gavilar ¡Eso, amor! Abran cancha Que yo le traigo la alegría Así bailando Abran cancha Que yo le traigo la alegría ¡Eso, llegó el Gavilar para ustedes! ¡Ahí va! Bailando, bailando Palmas empiezan a sonar Esa, el público esperando está Y aquí me voy a presentar Yo soy Nacho de Gavilar Aquí, aquí, aquí no habrá nadie Que pueda aburrirse Si tienes problemas Dejarlos afuera Vení a divertirte Aquí no habrá nadie Que pueda aburrirse Hoy traigo mi ritmo Yo quiero cantarte Vamos a bailar Abran cancha Que yo le traigo la alegría ¡Eso, ahí va! Abran cancha Que ha llegado en Gavilar ¡Para dos! Abran cancha Que yo le traigo la alegría Bailando, bailando Abran cancha Que ha llegado en Gavilar ¡Eso! 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 Las mujeres me tienen loco Las mujeres me van a matar Yo no sé qué hacer con ellas A todas las quiero igual Me gustan las morochitas Las pelirrocas también Y las rubias me apasionan Con todas me llevo bien Es un enamorado Es un enamorado No importa lo que digan Total, a todas las quiero igual Es un enamorado Es un enamorado No importa lo que digan Total, con todas me llevo bien ¿Qué es eso con la mujer? ¡Me tienen loco! ¡Ah! Las mujeres me tienen loco Las mujeres me van a matar Yo no sé qué hacer con ellas A todas las quiero igual Me gustan las solteritas Las casaditas también Las viuditas me apasionan Con todas me llevo bien Es un enamorado Es un enamorado Me importa lo que digan Total, a todas las quiero igual Es un enamorado Es un enamorado No importa lo que digan Total, a todas las quiero igual Es un enamorado 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 No importa lo que digan Total, a todas las quiero igual Arriba, a todas las quiero igual Arriba, a todas las quiero igual Es un enamorado 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 En las piñas Y es un enamorado En las viñas de mi tierra Hay un recuerdo querido En cada hilera un amor Y en cada surco un suspiro En cada oja un esperanza Y en la esperanza un casimo Virgen de la Integral Es todo lo que pedimos Dicen que soy un don nadie Que no tengo por venir Que a una chica de tu clase No podría ser feliz Pero ellos no comprenden Que estamos enamorados Y por más que yo lo intento Te alejan de mi lado Y yo no puedo No puedo, no puedo Decir que te quiero No puedo, no puedo Y vivo sufriendo pensando Que nunca te voy a tener Y yo no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tus besos No puedo, no puedo Y no me resigno Amarte en silencio Lo voy a gritar Y yo no puedo Dicen que soy un don nadie Dicen que no tengo por venir Que a una chica de tu clase No podría ser feliz Pero ellos no comprenden Que estamos enamorados Y por más que yo lo intento Te alejan de mi lado Te alejan de mi lado Y yo no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tus besos No puedo, no puedo Y no me resigno Amarte en silencio Lo voy a gritar Y yo no puedo Y yo no puedo